Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Lo primero que quiero recordaros antes de que se me olvide es que tenéis un link para apuntaros a Instagram. Estamos a punto de llegar a los 10.000 suscriptores en Instagram y conviene llegar a los 10.000 porque podemos así ofrecer una funcionalidad mejor en Instagram para poder ver, por ejemplo, vídeos antiguos que tengan alguna base formativa que se han ido quedando ahí perdidos en el olvido dentro de lo que son los análisis y que aportan información que puede ser relevante para aprender. También os animo a que los que estáis en el grupo, en Instagram, pues publiquéis o comentéis cuál es el vídeo que más os ha aportado de todos los que hayáis podido ver en el canal, ¿vale? Para ir recordando ese vídeo para los nuevos que están aquí y que pues posiblemente no lo hayan visto y que está imposible de buscar en el canal porque evidentemente hay tantos vídeos y con tantos títulos diferentes y además están dentro de los análisis esos comentarios que bueno, que es complicado buscarlos y si los conocéis o los sabéis y os ha gustado pues comentadlo ahí en el grupo de Instagram para que podamos ponerlos allí y que la gente nueva los pueda ir viendo. Bien, una vez comentado esto, bueno, tenéis el enlace ahí en la descripción, ¿eh? Bueno, vamos con el análisis de mercado, estamos en 37.016, está el precio recuperándose de la caída que hemos tenido hoy por la mañana, vamos a ver el gráfico en una hora, como veis ahí se ha estabilizado en esta zona, ha habido una vela que lo hemos comentado en el vídeo de los mercados, la de las dos, que ha sido una vela muy curiosa porque ha bajado mucho, ha llegado a estar en 35.555, ha ido hasta una zona en la que posiblemente había stops, porque aquí por debajo de este nivel seguramente había stops, los han saltado y inmediatamente después de saltar los stops vemos como la vela ha cerrado en la parte alta, incluso superando con el cuerpo las velas anteriores, después ha consolidado un poquito por esta zona, ha vuelto a hacer aquí otra mecha, en esta vela de aquí, también ha cerrado en la parte alta y poco a poco está empezando a escapar de esa zona. Lo normal sería que hiciese dos o tres velas alcistas fuertes que le llevasen hacia la zona de 38.400, lo que no sabemos es cuándo van a empezar esas velas, pero lo normal sería eso, dos o tres velas fuertes hasta la zona de 38.400 como mínimo. Y luego una vez esté por ahí, pues otra vez cocinando la zona esa para atacar los 40.500 y romper de nuevo al alza. Solo se ha retrasado este movimiento, ya lo hemos comentado, la caída hasta estos niveles que estamos ahora era factible, lo comentábamos ayer en el vídeo de la noche, no pensábamos que iba a producirse porque el mercado estaba bastante bien y prometía ir un poco más hacia arriba y romper los 40.500, pero al final pues el tuit de Elon Musk pues ha hecho que nos vayamos a esa zona que por otra parte era posible, pero bueno, no era demasiado probable. Vamos a comentar un par de cosas, un par de noticias. Noticias, antes de nada también os recuerdo ahí que tenéis un link de referido de Binance para abrir los cuentas si no tenéis, con un 20% de descuento en comisiones para siempre. Y vamos con las noticias. Hablando de lo de Elon Musk, pues nos están diciendo aquí que ¿cuándo terminará la influencia de Elon Musk sobre el precio de Bitcoin? Parece ser que, bueno ya se va observando que cada vez influyen menos los tuits de Elon Musk. Los primeros que hizo provocaron movimientos muy fuertes en el mercado, pero ya cada vez van influyendo menos. Nos dice que, aunque el multimillonario no renuncie a su nuevo juguete por cuenta propia, es posible que pronto se le escape de las manos. ¿Qué quiere decir esto? Que la tendencia de Elon Musk a influir en el espacio de las criptomonedas con tuits que parecen un demonio se puso en manifiesto una vez más este viernes, pues varias monedas perdieron entre un 10 y un 18% tras el último meme de más sobre Bitcoin. El tuit del CEO de Tesla, que mostraba un signo de Bitcoin junto a un emoji de un corazón roto, podría haberse interpretado como bastante críptico, pero en cuestión de minutos el criptomercado respondió mostrando números rojos con cerca de 100.000 millones borrados de la capitalización de todo el mercado de criptomonedas. Los ejecutivos de la industria, aunque preocupados por la influencia de Musk, la influencia que tiene en el espacio cripto, ahora tienen la esperanza de que Bitcoin pueda escapar de su atracción gravitatoria. La venta del viernes fue en realidad un ejemplo de esto, dijo el jefe de operaciones de red de pagos Mercurio. Greg Weisman, quien señaló que la última caída no fue tan agresiva como otras en el pasado. En gran medida, los inversores de Bitcoin están aprendiendo a ignorar los tuits de Elon Musk y esto se hizo evidente ya que la caída del precio no fue tan grande como hemos visto antes. Los inversores de Bitcoin se esfuerzan por mantener un frente unido limitando la forma en que venden por pánico. Este es un buen comienzo para Bitcoin, dijo Weisman. Weisman dijo que los traders estaban acumulando lentamente el conocimiento de la industria que eventualmente hará que los tuits de Musk sean irrelevantes. Y agregó que factores como las regulaciones jurisdiccionales se convertirían en un conductor más preciso de los mercados en el futuro. Poco a poco, los tuits de Musk, lo que decíamos a la mañana... Fijaros que esta noticia ha salido hace cuatro horas. Nosotros lo decíamos en el vídeo de la mañana, que los tuits de Elon Musk irían perdiendo fuerza con el tiempo porque cuando empiezas a contar una mentira y te pillan la primera y te pillan la segunda y te pillan la tercera pues ya cuando cuentas la cuarta mentira ya nadie se lo cree. Pues eso es lo que le va a pasar a Elon Musk. Venga a lanzar tuits engañosos y la gente va a terminar pasando de esos tuits y no va a tener la influencia que él se cree en los mercados. Ya se está empezando a notar que influye menos pero acabará por no influir en absoluto. También además, si se regula el mercado de criptomonedas, en cuanto se regule el mercado de criptomonedas va a tener que dejar de hacer este juego también en Twitter. Porque estas cosas son, en teoría, en los mercados tradicionales lo que está haciendo Elon Musk es delito. Ya fue multado por ello por la SEC. Lo que pasa es que se aprovecha que el mercado de las criptomonedas no está regulado y que no le pueden decir nada al no estar regulado para hacer esto. Pero esto en cuanto haya una normativa, cada vez que haga un tipo de estos comentarios, le pueden sancionar. Quizás le dé igual que le sancionen pero muy igual no le da porque cuando hizo esto con Tesla y le sancionaron no lo volvió a hacer. O sea que... Alguno puede decir, es que tiene un montón de dinero y le da igual que le pongan una multa. Bueno, podría ser. Pero la realidad es que cuando la SEC le puso la multa por hacer esto que está haciendo con el Bitcoin, con las acciones de Tesla, él dejó de hacerlo. O sea que cuando se regule el mercado de las criptomonedas, esto se terminará también. Pero bueno, espero que antes de que ocurra eso, todos los inversores sean capaces de darle la vuelta a la situación y impedir que los tuits de Elon Musk influyan en el mercado. Aún así, eso nos dicen que... Luego del tuit de hoy de Elon Musk, que ha hecho caer el precio de Bitcoin aproximadamente un 5%, hay una especie de resistencia de la moneda. Pero a pesar de su caída, Bitcoin está cotizando cómodamente por encima del nivel del precio crítico de los 36.000. Por las tendencias anteriores, las criptomonedas suelen sufrir caídas más acentuadas, pero el 6,83% actual es una señal de que el mercado está demostrando no tener en cuenta la influencia del multimillonario. No tenerla tan en cuenta, porque al final sí que ha influido, pero cada vez está influyendo menos. Y espero yo que para dentro de tres tuits ya la gente haya espabilado y reaccione de manera diferente. Bien, otra noticia es esta, que los alcistas de Bitcoin calculan de forma conservadora que la hiperbitcoinización llegará en 10 años. Normalmente nuestro horizonte temporal lo estamos marcando en 8 años, más o menos en línea con lo que estamos leyendo aquí. Aquí dicen 10 años, nosotros decimos 8, no nos importaría esperar 10 tampoco, no pasa nada. Dos años arriba o abajo no van a ningún lado. Cuando estás en un activo sólido dentro, dos años más, dos años menos, al final, es un objetivo razonable para la inversión. Una década hasta la hiperbitcoinización es lo más probable, dice Dan Hale, ejecutivo de Kraken, un pronóstico del que se hace eco Parker Lewis de Unchained Capital. Vamos a leer un poco lo que nos dicen. Bitcoin puede estar a sólo 10 años de ver la adopción masiva en un evento conocido como hiperbitcoinización. Eso es lo que dicen los participantes de la conferencia Bitcoin Miami 2021, que hoy, 4 de junio, dieron veredictos sorprendentemente optimistas sobre cuándo llegará la hiperbitcoinización. En un panel, Safedim Amos, autor de Bitcoin Standard, el jefe de desarrollo de negocios de Unchained Capital, Parker Lewis y el líder de crecimiento de Kraken, Dan Hale, dieron sus plazos para que Bitcoin se haga cargo efectivamente de las finanzas mundiales. Yo diría que una década, declaró Lewis. Creo, en base a cómo se ha adoptado Bitcoin históricamente y en base a los billones de dólares que la FED va a tener que imprimir en los próximos meses, años, porque la FED va a tener que seguir imprimiendo, eso es inevitable, que sería potencialmente conservador decir que Bitcoin es una unidad de cuenta en 10 años. Esto supondría que la red Bitcoin incorporará a miles de millones de nuevos usuarios en 2031, pero como señaló el panel, el ritmo de adopción desde 2011 ya ha producido cientos de millones de Bitcoiners. Voy a ser un poco más conservador que Parker y diré que tal vez 15 años, 16 años, ya sabes, cuatro ciclos más de halving continuó Amos. O sea, hay algunos que dicen 10, otros 15, pero todos ven que en ese intervalo de tiempo puede haber una hiperbitcoinización y pasar a ser una moneda global el Bitcoin. Su perspectiva coincide con la de Plan B, ya sabéis quién es Plan B, el creador de los modelos de precios de Stock to Flow, quien anteriormente dio una estimación de varios ciclos de halving para cuándo sería imposible medir el precio de Bitcoin en dólares. Esto se debe a que como moneda sin tope, el potencial de crecimiento de Bitcoin en términos de dólar es infinito. Evidentemente, si tú sigues imprimiendo, 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 pues lo otro va revalorizándose, revalorizándose, revalorizándose. Nos dice que la hiperbitcoinización para 2026 es improbable, pero posible. Es decir, hay posibilidades pocas, pero las hay. Es como cuando hacemos un análisis técnico y decimos, difícil que caiga a este precio, puede caer. Pues esto lo mismo, la hiperbitcoinización prematura para el 2026 es improbable, aunque posible. Yo diría que al menos una década para hiperbitcoinización sería la estimación más probable y realmente conservadora, concluyó Hell. Si se produce una devaluación rápida de la moneda fiat, Bitcoin empieza a subir o se acerca al millón de dólares por Bitcoin, un momento parecido a un superciclo, entonces podríamos verlo mucho antes, quizás en 5 o 6 años, pero eso sería un resultado muy improbable. Creo que podría ocurrir, pero no es probable que ocurra. Es decir, podría ocurrir en este plazo de tiempo que subiese a esa cantidad, pero es poco probable, es más probable que ocurra en 10 años. Como informó Cointelegraph, el modelo Stock to Flow predice un precio medio de entre 100.000 y 288.000 dólares en este ciclo de halving, dependiendo del tipo de modelo que se utilice. Bueno, no vamos a entrar en el Stock to Flow, ese es el modelo, lo hemos comentado muchas veces. Bien, para que veáis un poco lo que están pensando y lo que se está comentando en esa conferencia que se está haciendo en Miami. Bien, y este es el plazo más o menos que nosotros tenemos en mente como horizonte temporal de la inversión que estamos haciendo. Así que nosotros seguimos en ese proceso de acumulación, 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 compras periódicas, ya sabéis, las compras periódicas es el ahorro que podáis hacer al mes. Si uno puede ahorrar 50 dólares al mes, todos los meses se mete 50 dólares, 50 dólares, 50 dólares. Si puedes ahorrar 100, pues 100. Si puedes ahorrar 300, pues 300. Y cada uno, en la medida de lo posible, lo que tenga pensado ahorrar mensualmente. Puedes dividir también las entradas en 4 entradas al mes, una cada semana. Puedes hacer lo que quieras, pero sabiendo el presupuesto que vas a tener. Es decir, ¿cuánto puedes ahorrar este mes? ¿Puedo ahorrar 100? Pues meto 100 todos los meses. Vas metiendo 25 la primera semana, 25 la segunda, 25 la tercera y 25 la cuarta. Incluso decíamos que puedes mejorar la estrategia aprovechando semanas que ha bajado mucho, en vez de 25 meto 50. La semana siguiente, pues no metes. Ya has metido 50 una semana, en la siguiente no metes. Que sigue bajando más, metes otros 50 y así. Que sube, pues en vez de meter 50 vuelves a meter 25 o menos. Eso mejora la estrategia un poco, pero al final es una estrategia muy sencilla. Ir ahorrando en Bitcoin, es lo que se trata. Ahorrando en Bitcoin. Bien, vamos con el gráfico. Este gráfico horario, como vemos, está ahí luchando con los 36.914. Está por encima ahora mismo, pero no termina de arrancar, no termina de salir de esa zona con fuerza. En cualquier momento ya os digo que creo que va a entrar una subida como esta, de este estilo, 3 o 4 velas altistas fuertes que le lleven hacia la zona de 38.400, porque es lo que en teoría toca en esta zona de aquí. Y luego, pues otra vez se chocará con los 39.219, que será el nivel, el primer nivel importante que tiene que pasar. No sé cuánto tiempo le va a costar pasar ese nivel, porque esta caída retrasa un poco todo el escape que estaba produciéndose. En el gráfico diario, como veis, estaba ahí produciéndose el escape a lanza, pero se ha quedado otra vez entre los 36.914, 39.219 el precio comprendido en esa zona. Hasta que no salga de esa zona, pues le costará un poquito arrancar. En el momento que arranque, pues ya sabemos que en cuanto pase los 40.516, será como descorchar una botella de champán, porque las resistencias cuando se rompen, sobre todo si son importantes, suelen dar lugar a movimientos fuertes los días posteriores. Y eso es lo que posiblemente ocurra en el momento que rompamos 40.516. De momento, pues nos mantenemos en el largo plazo. Como veis, sobre la línea de tendencia alcista, o sea que no hay ningún peligro de momento para la tendencia. La tendencia sigue siendo alcista. Estamos lejos, ni siquiera hoy ha tocado la línea de tendencia. Podría haber caído incluso hacia la zona de 34.000 y hubiese sido todavía sobre la línea de tendencia, pero cuanto más tiempo vaya pasando, más arriba ya está esa línea de tendencia. Es decir, por ejemplo, para la fecha, para el día 21 de este mes, para el día 21 de junio, el precio ya no debería estar por debajo de 36.914, porque por ahí pasa la línea de tendencia para el día 21 de junio. Y según vaya pasando el tiempo, pues esto sigue siendo así, sigue siendo alcista. Esta línea de tendencia de largo plazo, por ejemplo, para el 1 de agosto, pasa por 45.000. Es decir, para el 1 de agosto, a menos que perdamos la línea de tendencia, que es poco probable porque es una línea de tendencia muy clara y muy de largo plazo, para el 1 de agosto no podríamos estar por debajo de 45.000. Y todo lo que sea estar por encima, pues es posible, claro. Pero esta sería la zona de mínimos. Toda esta línea sería la zona de mínimos para estos próximos días. Para estos próximos días y meses, vamos. Porque aquí estamos hablando de que hasta el 1 de agosto podría estar en esa zona. En cuanto rompa esta línea bajista, está muy lejos ahora mismo, pero en cuanto la rompa, se irá otra vez a los máximos. Dudo que los rompa de la primera, seguramente se frenará y volverá a caer otra vez a la línea. Pero la siguiente vez, o sea, no la primera vez que toque estos máximos, sino la segunda posiblemente, es cuando rompa y salga otra vez para arriba y marque ya esos máximos que hablábamos para este año, que venimos hablando de ellos desde el principio de año, bueno, desde diciembre del año pasado. Estamos hablando de la zona de 87.000, 93.000. Pero en principio, pues, se mantendrá por esta zona, como estamos diciendo, por estos niveles, hasta que rompa aquí, se vaya para arriba, vuelva a bajar, y después ya rompa los máximos. O sea, es un proceso largo. Estábamos hablando, como decíamos, en muchas ocasiones, para final de agosto, septiembre, incluso podía alargarse un poco más, ¿no? Porque no esperábamos esta caída. Ya sabéis que esperábamos un movimiento más lateral, no perder esta zona, esperábamos algo por esta zona de aquí. No aquí tan abajo, por esta zona nada más. Pero se ha ido un poco más abajo, entonces quizás el proceso de recuperación tarde más de lo que pensábamos. Y en vez de irnos hasta finales de agosto, principios de septiembre, pues, igual nos vamos un poco más adelante. Pero bueno, al final, es un poquito de tiempo nada más. Y no habrá mucha diferencia entre un escenario y otro. Bien, vamos con la Saltcoin. Tenemos, vamos a cambiar esto de aquí, no siendo que luego dibuje en medio. Tenemos rebote de One Inch. Fijaros que habíamos dicho que a la mañana había tocado el soporte, que era una buena zona para entrar. Y fijaros dónde se ha ido, a la resistencia, y por encima incluso. Buen movimiento en este caso, que ha dado un buen resultado, porque desde la zona del soporte hasta la resistencia, pues es una operación del 13%, que no está nada mal, para ser en un día. Bueno, en pocas horas, no ha llegado ni a ser un día. Aave, también estaba en la zona de soporte a la mañana, como habéis visto, no ha llegado a tocar los 9.440, pero estaba muy cerca y ha recuperado prácticamente todo. Y yo creo que en cualquier momento puede pegar un salto fuerte a Aave. Cardano está un poquito más, no sé cómo decirlo, más estancada en esta zona. Es verdad que también ha tenido un rebote muy fuerte desde los mínimos. Fijaros que ha llegado a estar 4.400, ya está a 4.700, es una buena subida, pero ahí ya se frena otra vez y le está costando mucho avanzar de esa situación, de los 4.700. Algorand también está en una zona de consolidación, como para ir a por los 2.999. Ayer, por ejemplo, perdón, Alfa estaba intentando arrancar y se quedó un poco frustrado con la vela de hoy. Esperemos que la vela de mañana sea totalmente contraria porque aquí tiene una resistencia muy interesante que son los 2.470 y cuando rompa esa resistencia puede haber una subida fuerte. Fijaros dónde ha caído. Ha caído a esta línea de tendencia que teníamos aquí dibujada. Ahí ha rebotado. Ahora está haciendo como una pequeña consolidación. Tiene esa resistencia horizontal que decimos. También tiene un poquito aquí una pequeña figurita técnica en la que está ahí consolidando. En cuanto salga de esta zona seguramente irá a esos 2.836 como primer objetivo y luego incluso podría subir un poco más. Bien, vamos un poquito más hacia adelante. Atom un poco floja a la mañana caía a niveles interesantes para comprar esta zona de 3.900 pero ya rebota y podría ir hacia los 4.722 vamos a ver qué más hay por aquí van decíamos que que estos días estaba un poco consolidando esta zona para volver a ir a los 25.047 la vela de hoy pues nos deja mecha por debajo como la mayoría de las velas hoy y poco a poco seguramente irá hacia los 25.047 incluso los superará. Básica tensión token otra vez se vuelve a poner por encima de los 2.067 a la mañana estaba ligeramente por debajo pero nos parecía un buen nivel para entrar Binance también bien recuperando desde el soporte fijaros como ha llegado a tocar casi los 9.915 y ahí ha rebotado otra vez con solvencia y puede ir a los máximos de nuevo lo bueno además es que como rompa los máximos la subida puede ser fuerte todavía podría llegar incluso hasta esta línea que sería una resistencia no me extrañaría que hiciese un movimiento muy muy fuerte en este caso cuando supere los máximos vamos a ver que más hay por aquí bueno que cayendo también pero parecido que Binance apoyándose en el soporte de los 4.978 y desde ahí pues rebotando yendo posiblemente hacia los 5.912 CHR 3% de retroceso esta está un poquito peor que otras como veis por debajo de los 556 Chile también estaba estos días floja y sigue con esa con esa debilidad puede acercarse a la zona de los 620 Compound también pierde un poco el soporte un poquito más floja que Aave en este caso se queda un poquito atrás Coti también descensos que le han acercado hoy a los 594 aunque nos deja un poquito también de mecha por debajo como casi todas hoy aún así no es de las que más fuerte se le vea CTSI un poco floja y peligra un poco esa zona de soporte vamos a ir vigilando estos días porque puede caer bastante DAS se frena también pero es posible que en los próximos días intente atacar los 5.600 y subir vamos a ver qué más hay por aquí Digibyte bueno el retroceso otra vez a la mañana le ha acercado muchísimo a los 165 en esa zona de mínimos casi 273 ha rebotado bien bueno no tiene mala pinta vuelve a consolidar por encima de esta línea verde que teníamos de soporte y puede ir hasta los 216 todavía DIA también comentábamos que había caído al soporte y desde esa zona rebotaría seguramente a los 566 DOT también buen comportamiento a pesar de que a la mañana iba bajando pues recupera prácticamente todo las noticias habían sido buenas en general para DOT en las últimas semanas y parece seguir con ese buen comportamiento Elrond recupera también un poquito y bueno yo creo que también puede salir a la alza lo que pasa que vamos a vigilar un poco esta línea porque en cuanto rompa esa línea es cuando yo creo que irá hacia la zona de los 3.020 3.030 ENJ también sigue un poco floja aunque está recuperando también al cierre ha estado casi en el soporte 3.791 EOS también para abajo ya vemos como se está desinflando un poco aunque muy poco Ethereum le da la vuelta al día porque a la mañana estaba bajando ahora termina en positivo está ahí en la resistencia si superas esa resistencia puede pegar un salto hacia la zona de los 0.0785 FED un 5% de caída que también bueno retrocede en los 1.030 que era la resistencia puede caer hasta los 877 viendo como ha ido los últimos días pues en los 877 podría ser una buena zona en principio a menos que el mercado cambie bruscamente y se dé totalmente la vuelta GRT a la mañana decíamos que era una buena zona de compra estaba en el mínimo prácticamente del día ha rebotado y todavía creo que rebotará más creo que los 2610 son factibles comportamiento ha sido bueno y CX también decíamos a la mañana que la caída era buena para tomar posiciones porque se estaba comportando bien últimamente y vuelve otra vez a recuperar los 3151 da la impresión de que puede salir arriba con bastante claridad y OTA también recuperando bastante bien parte de lo que había perdido en el día fijaros que en algún momento incluso ha estado muy cerquita de repetir y parece que en esta zona después de consolidar debería salir a la alza hacia la zona de los 3.900 4.000 incluso podría subir hasta más Cava también muestra un día más fortaleza ni siquiera ha llegado a tocar los 11.775 que hubiera sido factible y desde ahí vemos como está subiendo bastante bien Kyber Network otra que se está comportando también relativamente bien para toda la subida que ha tenido no ha tenido una bajada muy brusca dos días de corrección pero parece que en esta zona podría entrar enseguida dinero y volverla a llevar hacia la zona de los 7.000 KSM un poquito correctiva pero ya veis que también ha recuperado mucho desde los mínimos es la tónica general de todas las altcoins recuperación desde los mínimos Link un poquito floja pero también va recuperando fijaros que está ya por encima de los 78.927 que no está nada mal Litecoin también bajando un 1,75% pero recuperando bastante y en este caso Litecoin también la vemos rompiendo esos 0,005044 en cualquier momento Mana cayendo un 1,63% ha llegado a perder durante el día los 2.195 ahora parece que está recuperando y se pone por encima claramente de nuevo aunque está floja porque fijaros que los últimos días no se había movido de esa zona Matic sigue con el descenso en algunos momentos ha sido superior está intentando al cierre acercarse a la línea de tendencia para no perderla pero me da la sensación de que tiene que corregir todavía más vamos a ver que más Nano 6% abajo yo creo que dando una buena oportunidad de entrada porque la vela de ayer ya fue una vela con intenciones alcistas y ahora mismo se está cayendo a esta zona de aquí a estos máximos relativos anteriores que es una buena zona yo creo de entrada Nier también a la mañana decíamos que en esa zona de los 848 era compra ya está rebotando de momento no es mucho pero terminará por ser más Neo todavía no arranca no rompe los 1584 aunque lo ha intentado en los próximos días también seguramente lo volverá a intentar Osean 6,75% abajo pero también el cuerpo de la vela como veis dentro del cuerpo de la vela anterior eso es positivo mañana seguramente intentará otra vez acercarse a los 1940 si el mercado va bien evidentemente si no va bien pues no pero si va más o menos como está previsto podría atacar ese nivel Omisego también recupera un poco pero sigue estando un gráfico un poco inestable no nos gusta demasiado este gráfico de momento Kutum cayendo en unos 70% también en zona un poco de soporte esos 2891 ya parece que igual no quiere caer más Riff de nuevo aguanta los 68 como puede durante el día ha estado por debajo pero en cualquier momento podría empezar a reaccionar ya lleva muchos días cayendo y ahora parece que el soporte este se está confirmando de nuevo como un soporte importante y en cualquier momento podemos ver subidas hacia la zona de los 77 80 más o menos REN también creemos que está en un precio bueno ahora mismo con posibilidades de ir a 1756 RLC no termina de arrancar yo creo que va a pegar otra subida en cualquier momento ya hizo un amago el día 1 lo que pasa que el mercado no ha estado propicio estos últimos días pero en cuanto esté un poco propicio seguramente volvemos a verlo saltar de nuevo RSR a la mañana estaba en 99 hoy ahora está en 100 yo creo que va a subir hasta 121 a medio plazo en cuanto lo dejen un poco libre en el mercado RUN bajando no está muy bien porque ya veis que está haciendo máximos decrecientes aunque sí que es verdad que los mínimos son crecientes pero hasta que no rompa claramente los 36.700 no veremos subidas importantes y si pierde el soporte entonces sí que veremos bajadas otra vez hacia la zona de 22.300 más o menos sol 4% de subida sigue el alcista sigue hacia la línea azul no nos atrevimos a entrar en la parte baja esto es lo que le pasa a muchos con bitcoin a mí me ha pasado con sol ¿por qué? pues porque no confío no confío en la saltcoin entonces estas cosas te pasa cuando no confías y es lo que le pasa a los que se quedan fuera también en bitcoin que no confían en bitcoin en cambio yo con bitcoin como lo tengo bien claro pues no me pasa lo mismo que con la saltcoin en este caso aquí había un soporte pero no me fiaba mucho porque podía haber habido una corrección y al final pues me quedan fuera de sol pero bueno es lo que pasa no no siempre vas a acertar y además la saltcoin pues al ser especulativas pues si se escapan pues escaparon y no pasa nada y se busca otra teta fuel también subiendo bastante sigue descontando ese evento que tiene a final de mes y vemos como hay subidas prácticamente todos los días teta también subiendo no tanto pero también subiendo como change estanca en los 4600 de momento en cuanto pase ese nivel puede haber una subida fuerte hacia la zona de 5200 5400 incluso más no está nada mal tomo change tron parece que empieza a subir ligeramente no rompe todavía la resistencia pero está muy cerquita un fi 4% abajo vemos que todavía no es capaz de romper la línea de tendencia bajista cuando la rompa es cuando tendremos subidas importantes uniswap retrocediendo puede acercarse hacia la zona de los 68000 bet bueno ha tenido el escape por encima de los 342 ha llegado a la resistencia que decíamos de 375 o más o menos esa zona y ahora está retrocediendo otra vez hacia esa zona de 342 wabi también veíamos que perdía los 705 pero los está recuperando al cierre y eso es buena señal one chain en cambio se va para abajo estaba un poco más floja estos días waves también creo que está haciendo ya suelos en este nivel pero puede tener todavía algún coletazo si pegase un buen coletazo abajo sería una buena oportunidad de compra sem ayer estaba intentando salir al alza hoy se ha venido para atrás con todo el mercado pero está recuperando bastante al cierre por lo tanto en cualquier momento podemos verla atacar los 553 este la aranda un poco floja ya la hemos visto a la mañana se acerca a los 996 monero corrigiendo pero muy poquito mantiene la tendencia alcista de las últimas jornadas podría atacar los 8400 en cualquier momento ripple cayendo pero muy ligeramente prácticamente nada un 0,79% xvg que alguien me la ha preguntado berge que sabéis que comentábamos en esta zona de por aquí que podía ser la siguiente en saltar al alza con fuerza porque esta moneda pues era estilo dogecoin que podía ser una lotería también etcétera bueno que era como echar un boleto de lotería pues se fue para abajo en lugar de ir para arriba como veis pero ya está empezando a rebotar y es probable que llegue a tocar esta línea que podría ser los 115 aunque también tiene una resistencia en esta zona de los 98 90 y 801 más o menos o sea que bueno me han preguntado que la analice y ahí la tenéis ZKs bajando un poco más que un poco más que monero pero bueno también parece que quiere recuperar ya vemos la vela que nos deja mecha por debajo no ha perdido en ningún momento esta zona de mínimos que ha hecho estos días de atrás Zilica bajando un 2,25% vemos como después de consolidar un poquito en la zona de los 329 vuelve a la carga y puede subir hacia la zona de 390 ZRX también mostrando fortaleza ha rebotado en la línea de tendencia y está cerrando cerca de los 3000 en cualquier momento puede saltar por encima de los 3164 y subir bastante quizás hacia la zona de 3600 3650 lo digo porque ya demuestro fortaleza el día 2 y bueno da la sensación de que si no llega a ser por cómo está el mercado ya habría subido hasta esa zona de 3600 o más así que la vemos con buena proyección y por último Bitcoin de nuevo por encima de los 37.000 como veis ahí 37.130 poco a poco va avanzando todavía no ha tenido el escape de esta zona está un poquito pues como veis congestionado aquí el precio claro es que está aquí todo congestionado en esta zona en cuanto rompa por aquí va a salir rápido hacia la zona de 38.400 ¿cuándo será? ni idea pero que se va a producir pues muy probable muy probable porque lo que hemos visto pues ha sido un comportamiento un poco manipulado ¿no? del precio y este movimiento pues si no llega a ser por el tweet de Elon Musk pues era muy improbable que se hubiese producido lo más normal hubiera sido quedarse pues en la zona de 32.400 o sea perdón 38.400 y de ahí pues atacar nuevamente los 40.500 ha ido hacia niveles inferiores pero bueno pues no pasa nada más limpieza de mercado ya hemos visto que posiblemente se hayan saltado unos cuantos stops de gente que se haya puesto alcista y es lo que va pasando ¿no? te hacen un movimiento al alza te rompen a los bajistas te hacen un movimiento a la baja te rompen a los alcistas mientras tanto el precio va evolucionando va evolucionando y cuando te quieres dar cuenta pues te lo encuentras en 49.000 50.000 y te preguntas te preguntas cómo habrá llegado ahí si todos los días estaba bajando ¿no? pues así es el mercado ¿no? y nada espero que os haya gustado el análisis recordad lo de Instagram si podéis hacer seguir Instagram para llegar a los 10.000 para que sea mucho más operativo pues genial os lo agradecería y nada lo dicho espero que os haya gustado el vídeo al que le haya gustado que dé un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo ¡hasta luego!